Reporte 100 Invitamos esta mañana para platicar con ustedes al astrofísico y divulgador de la ciencia, Alfredo Manríquez Rangel. Él es maestro en la Universidad de Sonora y se dedica precisamente pues a la apreciación de las estrellas, de los astros, y conoce muy bien de todos estos fenómenos y lo tenemos ya en la línea. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Piso, ¿qué tal? Buen día. Y al público, ¿cómo les va? Que aquí súper bien, esperando a la llamada, ¿cómo amanecieron? No, pues nosotros muy bien y contentos de platicar contigo de estos fenómenos que la verdad a la mayoría de las personas, yo creo, no solamente nos parecen sorprendentes, sino que nos despiertan muchísima inquietud, nos provoca muchísima necesidad de saber qué es lo que está pasando allá arriba. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué fue lo que pasó ayer? A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué se vio en Chile y en Argentina, pero no en México? Sí, claro. Mira, la mayoría de los eclipses ocurren alrededor de dos veces al año, más o menos, hay entre dos y cinco eclipses al año. Entonces, los eclipses, para que la auditoría se dé una idea de qué es lo que está sucediendo, ocurre cuando, en este caso particular, los eclipses de sol, cuando la luna pasa por enfrente del sol, es decir, están alineados la tierra, la luna y el sol, y la luna está en medio. Entonces, debido a inclinaciones de la órbita, debido a que la órbita de la luna no está sobre un plano así bonito, este fenómeno ocurre cada dos veces por año. Entonces, la sombra de la luna, que oculta al sol, se ve proyectada sobre la esfera de la Tierra, y esta sombra que se proyecta sobre la Tierra, tiene alrededor de unos cuantos kilómetros de diámetro, donde se puede observar la totalidad del eclipse. Entonces, a lo largo del año, estos dos eclipses que ocurren, ocurren por lo general en diferentes partes, entonces, el eclipse total se va a observar en algunas regiones del planeta y en otras no. Entonces, en esta ocasión, pues le tocó a Argentina y Chile, como lo mencionabas muy bien, hace ratito, que les tocara ver la totalidad, entonces le duró dos minutos por allá el eclipse. Dos minutos, donde aquí estoy viendo algunas imágenes que rescata el diario internacional El País, con, pues, niñas, niños, familias completas que se reunieron a ver el fenómeno con sus lentes, y veo, pues, precisamente esto de los lentes. ¿Por qué la importancia de tener estos lentes y cuáles serían las consecuencias de alguien que intente ver el eclipse sin protección? Sí, usualmente se nos dice que a los eclipses no hay que mirarlos directamente. Exactamente. No es porque el eclipse en particular haga algo con la luz del sol que afecte más que otras veces. Lo que sucede es que es un muy buen pretexto para mirar a ver el sol, un eclipse. Entonces, el sol por sí solo, pues, nos tira mucha luz aquí a la Tierra, y la luz que nos puede llegar a lastimar, esa no se ve atenuada durante las fases parciales del eclipse. Es seguro, de hecho, voltear a ver un eclipse total de sol cuando está en la totalidad, o sea, durante estos dos minutos. Entonces, para proteger los ojos, mientras está pasando la fase penumbral, que es como cuando empieza, digamos, la luna a tapar el sol, ahí todavía hay rayos de sol que nos pueden lastimar. Entonces, aquí es cuando se utilizan los lentes, estos lentes de sol que son especiales para poder ver el sol. Aquí en México, de hecho, quisiera comentar que va a haber un eclipse dentro de cuatro años, bueno, ya casi tres, en 2024 que va a ser muchísimo más largo que el de Chile. O sea, que tendremos la oportunidad de disfrutar de uno mucho mejor. Sí, así es. El último que ocurrió aquí en México fue así total, fue en 1991. Entonces, el que va a ocurrir aquí en México se le llama el gran eclipse de Norteamérica, porque va a ser muy largo para los estándares de los eclipses. Va a ser alrededor de cuatro minutos y medio, más o menos, de totalidad, que es bastante largo el eclipse en comparación de estos dos minutos. O sea, 33 años tuvimos que esperar para que otro eclipse total pudiese ser apreciado aquí desde México. Desde México, así es. ¿En el 91, dices? Sí, en el 91, fue durante el verano del 91. Dices que yo nací ese año, entonces quiere decir que no me ha tocado ningún eclipse total. Wow, a mí sí me tocó verlo. Recuerdo que estaba relativamente pequeño y recuerdo que hice mi cajita para poder ver el eclipse aquí desde... ¿Un suceso que te marcó? Sí, sí, recuerdo que fue muy impresionante para mí el ver mi primer eclipse de esta forma y fue muy bonito, es un fenómeno muy lindo. Pero lamentablemente no vamos a tener ni un eclipse parcial ni un eclipse anular en los próximos años así relevante por aquí cerca. Entonces, el próximo, de hecho, nos va a tocar con... muy espectacular. O sea, que hay que estar preparados porque entonces 2024 tendremos la oportunidad de apreciar un eclipse total de sol que será muy prolongado, muy duradero. Cuatro minutos. Así es. Va a ser el 8 de abril del 2024 para que la gente vaya apartando sus calendarios. Perfecto. No, yo la verdad que ya lo voy a marcar ahí en Google Calendar. Oye, Alfredo, estamos platicando con Alfredo Manrique Rangel, es astrofísico y divulgador de la ciencia, maestro de la Universidad de Sonora. Alfredo, me gustaría preguntarte, hace poco veía una nota precisamente sobre otro fenómeno. Es el hecho esto que algunas personas, científicos o la comunidad denomina como la estrella de Belén, que leí por ahí, y dime tú si es cierto que este fenómeno se presenta cada 800 años. ¿Es así? Bueno, en realidad la nota esta que está circulando, que habla de este fenómeno como la estrella de Belén, no tiene como mucho respaldo de la comunidad científica. O sea, es una nota que se hizo como para generar clics, que está circulando en Internet. Tiene datos que sí son ciertos, pero hay otros que están así como medio raros ahí con la información. Pero qué bueno que lo comentas para aclarar el punto. Resulta ser que este fenómeno se le llama, en astronomía, se le llama una conjunción, que es cuando dos cuerpos celestes, los que sean, en este caso van a ser dos planetas, Júpiter y Saturno, se encuentran en el cielo, digamos como alrededor de la misma coordenada celeste. Entonces, en esta fecha se van a encontrar dos planetas que se mueven muy lento en el cielo. Entonces, es un fenómeno que ocurre con poca frecuencia relativamente. Sin embargo, no es un fenómeno que ocurra cada 800 años, en particular, y te voy a explicar a qué se refieren con eso, en realidad ocurre cada 20 años, este encuentro de Júpiter y Saturno. Lo que ocurre cada 800 años, o en este caso la última cosa importante que ocurrió hace 800 años, fue el máximo acercamiento de estos dos planetas. Para que te den una idea más o menos de lo que va a ocurrir ahora el próximo 21, es que los dos planetas que se ven en estos momentos ya como dos estrellas, muy brillantes, muy cercanas al atardecer, se van a acercar a una distancia que equivale a un quinto del diámetro de la luna. O sea, acercen más o menos la luna llena, el tamaño de la luna llena que recuerden, pártanla en cinco y uno de esos pedacitos va a ser la distancia mínima a la cual se van a acercar estos dos planetas. Pero, ¿una luna llena de octubre o una luna llena de...? La luna llena no cambia en gran cantidad. Las de octubre son las mismas que las de marzo o las de diciembre. Entonces, esto es por la canción que tienen las famas, las lunas de octubre. Entonces, la luna que quieran pueden agarrarla, partirla en cinco y este va a ser el acercamiento. Entonces, en la Edad Media el acercamiento fue muchísimo menor que esto que estamos observando ahora. Esto ocurre, como te digo, cada 20 años. Entonces, los últimos acercamientos grandes ocurrieron en el año 1226, o sea, ahí por el siglo XIII más o menos, y el siguiente, que ese sí se registró ya por astrónomos famosos, fue alrededor del año 1620 más o menos. 23, me parece, 1623. Entonces, desde hace en realidad, o 400 años más o menos, desde el 1600, que no se observaba un fenómeno o este acercamiento tan corto entre los dos planetas. Ahora, una pregunta, Alfredo Manríquez, astrofísico y divulgador de ciencia de la Universidad de Sonora. ¿Este es un buen momento, entonces, para quien tenga un telescopio en casa, tratar de apreciar con mucha claridad, por ejemplo, a Júpiter y a Saturno? Sí, de hecho, ahorita son, como son dos estrellas muy brillantes que se encuentran cerca del horizonte hacia el suroeste, cualquier persona que tenga un buen par de binoculares o incluso un telescopio, sin necesidad de calibrarlos, puede observar a los dos planetas. Son muy fáciles de... Ay, perdón. Son muy fáciles de observar, entonces, saquen ahorita sus instrumentos. El día 21 se van a alcanzar a observar esto muy, muy cerquita. Los van a encontrar los dos en el mismo lugar, con unos buenos binoculares o un telescopio. Si no, lo pueden ver a simple vista también. ¿Qué hora del día va a ser el momento en el que podamos tener una mayor apreciación? Desde el atardecer, o sea, en cuanto se ponga el sol, que empiezan a aparecer las estrellas, hasta aproximadamente las ocho y media, nueve de la noche, aproximadamente. Perfecto. Entonces, tendremos todo el día para poder apreciar este fenómeno. Desde el que se ponga el sol, o sea, desde el atardecer, que ocurre como a las seis de la tarde, o sea, son unas tres horas más o menos para observar el fenómeno, y si se quieren quedar más tiempo, pues, de hecho, va a haber una lluvia de estrellas también que coincide con este fenómeno durante el fin de semana. Oye, pues, ¿qué regalo? Sí, de hecho, se cierra en términos astronómicos muy bien el 2020. Entonces, tuvimos una lluvia de estrellas que fuimos a observar al Pinacate el fin de semana con un grupo de entusiastas de la astronomía que nos fuimos para allá con Pinacate Tours. Les mando un saludo ahí si nos están escuchando. Y el próximo fin va a haber lluvia de estrellas, la conjunción, y aparte tuvimos el eclipse solar de ayer en Argentina. Excelente. Bueno, pues, Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y divulgador de la ciencia, maestro de la Universidad de Sonora, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Sí, muchas gracias, Tirso. Buen día. Buen día. Reporte 100 Cierre, cierre, cierre